Aquí en el parque con Gael, Sofía, Anita, acá disfrutando un rato en el parque. Un día muy hermoso, muy hermoso con los bebés, Anita con sus primos, Sofía, Gael y Anita, digan hola, Anita hola, Anita invita a tus amiguitos que se suscriban con Sofía, Gael. Un rato jugando con los niños. Esas son las fotos.